hola hola chicas bienvenidas este su canal les saluda su amiga gaby barra para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes estas bonitas flores que a mí me encantaron y pues las monté en diadema las puse también en un parecito de brochecitos uno para cada coletita y pues también la vamos a realizar en lo que es una tiara así sencillita con una sola florecita esta tiara la hice para mi sobrina romina y pues vamos a hacer otra para mi sobrinita aria tengo dos sobrinitas hermosas pequeñitas que vamos a llenar de accesorios como ya les había comentado en vídeos anteriores y pues la verdad que quedan muy bonitas con muy poquito material y para estas flores voy a estar utilizando tela chantú hay de diferentes colores y la verdad que esta tela es súper bonita muy fina me encanta tiene un corregudito y como ven y por la parte de abajo está brillosita satinada también vamos a estar utilizando un pedacito de listón falla popotillo gross grind de 4 centímetros como ustedes lo encuentren nuestro tubo de maya nylon vamos a estar ocupando un circulito este circulito mide 4.5 centímetros nuestro encendedor un centrito para adornar nuestra flor yo escogí uno pequeñito y este molde citó de metal de quiera materiales si ustedes no lo tienen mide 4.4 centímetros por 4 centímetros pueden hacerlo de cartón vamos a estar ocupando nuestro mechero también y lo aguja tijera silicón caliente y lo que ustedes quieran ponerle y bueno lo que yo hago es para cortar primero mi tela pongo mi molde de esta manera y corto si el molde mide 4 centímetros pues corto algunos 5 5 y medio para jalar mi tela a lo largo de todo lo largo de la tela para hacer mis piezas para mis pétalos entonces jalo todo lo que es la tela vengo doblo pongo aquí mi molde y corto en cuadritos aquí voy a adelantar ya tengo mis cuadritos aquí listos y lo que hago es doblar de esquina a esquina uniendo a de esta manera ya que lo tengo así voy a redondear esta esquina la otra me va a quedar picudita y ésta me va a quedar en redondeada así de esta manera entonces mis piezas para mis pétalos van a quedar así de esta forma redondeadita y unas picuditas de los lados entonces vamos a seguir trabajando ya que tengo los pétalos recuerden con el molde citó primero el cuadro y luego redondear para que me queden como en la parte de arriba ahora lo que vamos a hacer es pasarles calor sellar nuestras piezas aquí ya tengo unas adelantadas y chequen lo que vamos a hacer primero vamos a seguir alrededor de lo que es mi pétalo en la parte donde tiene el redondeadito vamos a dar tres pellizcos pero primero vamos a pasar calor pasamos calor pellizcamos pasamos calor pellizcamos otra vez calor y otro pellizco entonces van a ser tres pellizcos por cada lado aquí puse el zoom a mi cámara para que lo vean ustedes de más de cerca y son recuerden tres pellizcos por cada lado que esté bien sellado todo el borde de lo que es el pétalo para que no se nos vaya a deshilachar tengan mucho cuidado en eso en que quede bien sellado todo todo la pieza para que no se deshilache porque se ve feo que en los trabajos se vean los hilitos deshilachándose y pues no queremos eso y bueno vamos a ocupar para una flor seis piezas para la primer capa y para la otra vamos a ocupar ocho piezas sale si ustedes quieren hacer la diadema lleva una florecita de seis por un lado y otra por el otro y en medio lleva la de seis y abajo lleva la de ocho piezas entonces lleva una capa de 6 y una de 8 la flor principal y las de los lados son de 6 espero que que les quede claro y pues la verdad que luce mucho y pues podemos hacerla lo grande o lo pequeña que nosotros queramos la flor según como le dejemos el centro si ven esta que hice para las coletas está un poquito más chiquita que la de la diadema pero es porque apreté un poquito más al momento de surcir mi flor vale ahorita que vean el procedimiento de realizarla se van a dar cuenta que es lo que les quiero compartir y bueno chicas vamos a empezar y pues vamos a empezar con nuestra primera flor recuerda que son dos capas la primera va a ser de seis vamos a pasar hilo y aguja de la siguiente forma vamos a agarrar el pétalo lo vamos a doblar a la mitad a lo largo de esta manera y lo que vamos a hacer es pasar hilo y aguja aquí es muy importante 1 2 3 4 5 6 7 8 dar las puntadas es muy importante dar las puntadas lo más parejitas posible aquí de 18 y pues por hacer las mismas 8 en los siguientes pétalos se dobla de esta manera recuerden que los piquitos me quedan por donde voy a pasar la costura ahí está y pues así vamos a hacer de esta manera con este mismo procedimiento tratando de que las puntadas me queden más o menos iguales los 6 pétalos aquí ya llevo 2 1 más si ustedes están pasando costura y sienten que un pétalo les quedó un pétalo una puntada perdón les queda más grande pueden soltar lo que es su hilo y su aguja y volver a empezar para surcirlo y aquí adelante un poco ya estoy en el último pétalo entonces vamos a ir a darle nuestras 8 puntadas y listo ya tenemos con nuestro hilo y nuestra aguja pasado los pétalos nuestros 6 pétalos y lo que yo hago pues es hacer un nudito juntando mis dos partes de mi hilo y aquí jalo y aprieto lo más que pueda para que como va a ser la flor del centro me quede bien cerradita entonces aprieto y acomodo para que me quede muy bien voy aquí a darle varios nudos para que no se me vaya a soltar ahí está y ahora lo que vamos a hacer pues ya nada más es cortar si ustedes quieren cortar al puro ras o dejar un pedacito de hilo por ahí como yo lo dejo ya nada más le paso el calor y como les decía la flor hay que darle acomodo tenemos que darle cariño a la flor para que se vea bonita no dejarla así como ya nos quedó sino que darle los espacios para que todos los pétalos se miren más o menos en la misma posición que no nos quede unos más apretados y otros más abiertos hay que acomodarle para que se vea uniforme y puedes abrir de esta manera cada uno de los pétalos para que vaya dando forma para que se vea la flor más pomposa y más bonita y pues bueno así nos quedaría y ahora nos vamos a realizar la de ocho pétalos así como tengo esta es la que le puse a los lados en la de la diadema y pues para nuestra flor principal pues la ponemos en medio aquí sigo dándole cariñito para que se vea bonita entonces comenzamos ahora con la de ocho pétalos la otra era de seis esta es la de ocho igual las mismas puntadas para que nos quede parejita y se vea pues muy bonita nuestra flor aquí ya adelante ya pasé los ocho como yo quiero que me quede más o menos del tamaño de la que ya había hecho estoy midiendo aquí más o menos cuánto dejar de huequito ustedes el hueco que dejen en esta que es la segunda pieza es el resultado de tamaño que les va a quedar su flor si la aprietan mucho pues les va a quedar la flor chiquita si dejan el hueco más grande pues les va a quedar más grandota la flor yo aquí dejé el huequito aproximadamente de algunos cuatro centímetros y medio más o menos para que me quede el tamaño de la flor que ya tenía hecha si ustedes quieren medir las medidas de sus huequitos pueden usar alguna tapita algún botecito algún tubito que tengan y ahí hacer el meterlo en medio de la flor y amarrar para que les quede igual lo que es el el centrito y todas sus flores se vean del mismo tamaño pero si van a hacer una sola pues ustedes así cierran estoy mirando que me quedó más pequeño de algunos tres centímetros y medio y bueno aquí voy a poner un flor en medio y voy a presionar un poco hacia abajo y siempre cuando pego sigo dándole forma sigo insistiéndole a la flor dándole sus cariñitos para que se vea uniforme jalando acomodando que se vea espolvoreada la flor denle su toque a la flor no la dejen tal y como queda manejen sus pétalos con sus manos que se vea algo bonito eso es lo que hace la diferencia de una flor con otra flor entonces a mí me encantó así ya como quedó la verdad que queda bien bonita bien bien pachoncita bien se le ven sus pétalos bien espolvoreaditos y bueno miren qué bonita se ve pues ahora vamos a pegar lo que es el centro ahí en la parte de en medio y vamos a arrimar nuestros materiales para hacer las hojitas este circulito para tapar la flor por la parte de atrás y nuestro tubo de maya nylon y pues bueno vamos a traer este pegamento es el 6000 es bueno para la pedrería voy a poner unas gotitas y aparte voy a ocupar también lo que es mi silicón caliente porque la otra el pegamento es 6000 no pega instantáneo y el silicón caliente sí entonces pongo mi centrito ahí y sigo dando cariño a la flor entonces va a llegar la flor muy cariñosa entonces así queda chicas queda muy bonita y pues ahora lo que vamos a hacer son las hojitas que van a acompañarla pueden ponerla igual así sola yo voy a acompañar con hojas y pues si ven me quedó más o menos igual el tamaño como les decía si ustedes quieren que les quede el tamaño exacto midan su centrito de todas sus flores ahí quedó voy a darle unos caloncitos a ver si se ve un poquito más grande se ve casi igual ahí está más o menos entonces ahora vamos a hacer lo que es nuestras hojitas este listón falla popotillo barrotado gross grain como ustedes lo lo conozcan y voy a cortar dos pedacitos de 5 centímetros de largo aproximadamente yo ya lo hago a tanteo pero algunos 5 centímetros de largo por el ancho de 4 centímetros voy a ahorita arrimar un poquito lo que es mi cámara para que vean el procedimiento de las hojas yo tengo aquí un vídeo en el canal de cómo realicé las hojas si ustedes quieren ir a verlo pues nada más vayan aquí abajito y van a encontrar el vídeo y bueno para lo que yo hago para casi la mayoría de mis hojas es doblarlo recuerden que mide 5 centímetros de largo doblo de esta manera traigo mi tijera y empiezo de aquí de la punta hacia el centro dejo como una pancita y me regreso para que me quede formita de hoja lo mismo hago con mi otra pieza regularmente me gusta ponerle dos hojitas cuando va la florecita sola igual lo mismo doblamos a lo largo o empezamos a cortar en el piquito nos vamos hacia el centro hacemos la pancita y luego cortamos unos cuantos centímetros antes de de que termine lo que es nuestro listón y bueno ahora voy a traer el mechero pueden hacerlo con mechero pueden hacerlo con su encendedor vamos a encender y vamos a pasar calor tenemos que dejar bien selladito todo alrededor que nada se nos deshilache como les decía aquí miro que al doblarlo se me deshilache un poquito paso el calor doblo a lo largo y paso calor para que se marque el centro de mi hoja estas líneas que se ven en las hojas las vamos a hacer con nuestro mechero o encendedor ya que tenemos la línea de referencia vamos a hacer unos doblecitos pero vamos a basarnos de la línea de la mitad de la línea hacia un lado y de la mitad de la línea hacia el otro y miren aquí doble como haciendo una pequeña v y voy a pasar calor pero de la línea hacia arriba ahí está mi primer doblez queda marcador ahora me voy más abajo de la mitad hacia arriba ahí está bien en mis dos líneas que bonitas se ven ahora voy a hacerlo del otro lado voy a tratar de que me quede como una v en el mismo dirección de una me quede la otra entonces voy a pasar por ahí calor ahí está me queda como una v mire me queda la línea igual hay disculpen si la flama se me está moviendo pero aquí donde estoy está haciendo algo de viento entonces por eso se está viendo así la flamita y pues ahí está aquí le volví a pasar para que se marcará bien vuelvo a pasar por la mitad y así nos quedan nuestros dobleces la verdad que se ve muy bonitos y ahora doy unos pellizcos paso calor pellizco paso calor pellizco dos pellizcos por un lado y voy a hacer otros dos pellizquitos por el otro para que se vea como que la flor tiene movimiento la flor la hoja perdón y bueno así nos queda recuerden que aquí hay vídeo ya en el canal y lo mismo voy a hacer con la otra para no dejarles el vídeo tan largo y bueno ya tengo aquí listas mis hojitas mi flor ya lista muy bonita en mi centro mi centrito que lo voy a poner bueno mi circulito que lo voy a poner en la parte de abajo las hojas siempre me gusta subir una encima de la otra de esta manera venir ver dónde queda mejor que lo ponga y de qué lugar de la flor me gusta más ponemos nuestro silicón y lo pegamos les decía que el circulito más o menos es de 4 centímetros de 4 4 centímetros y medio ustedes van a hacer el circulito según lo para que tape la parte de atrás de la flor sin que se vea nada de lo que surcimos aquí sigo dándole sus caloncitos a la flor que me gusta que quede bien acomodadita cuando ponemos el silicón caliente podemos moverlo y dejar que quede la flor como nosotros queramos en ese lugar se pega y no se nos mueve y bueno tengo este tubo de malla elástica así lo compré ya este vamos a poner por donde se hace aquí el corragudito el gol o donde ven ustedes que se dobla ahí voy a poner a mí me gusta siempre ponerlo así me preguntan las chicas bueno de qué lado pones tú el tubo de malla a mí me gusta ponerlo así pero pues es al gusto de cada quien de esta manera y bueno aquí trato de que me quede bien a la mitad mi tubo de malla o malla naila y pues este aquí estoy cortando unos hilitos que me quedaron de mi hilo ahí está y pues ya voy a poner mi centrito mi circulito el círculo tiene que taparme la flor pero no tiene que ser muy grande tiene que ser más chico que la flor porque no queremos que se vea entonces ponemos nuestro silicón a nuestro pellón fiertro lo que ustedes tengan para poner y lo vamos a colocar de esta manera aquí me gusta presionar un poco para que se adhiera bien a la flor igual agarro los pétalos de la flor de esta manera los abro y los voy pegando en mi círculo también para que queden ahí pegaditos y no se vaya a ver la flor como que no está integrada la tierra entonces tenemos que ir presionando para que quede también el circulito pegado a los pétalos de nuestra flor y bueno así queda a mí me encantó me encantó me encantó espero que ustedes se animen a realizarlas y también les guste la tela se ve muy bonita ya tengo lista mi tierita para área y para romina están muy bonitas espero que ustedes se animen a realizarla anímense a trabajar con esa flor a combinarla pueden hacerla como les decía en su diadema en sus dos florecitas para una coletita chequen los tamaños de los petalitos como los combinan y verán que les va a gustar mucho miren los brochecitos se ven súper padres pueden hacerla más grande más chiquita según ustedes lo desean y pues bueno chicas gracias por estar aquí por acompañarme por ser parte de este proyecto las quiero muchísimo aquí vamos a estar siguiendo emprendiendo y saliendo adelante y pues les mando un abrazo con todo mi cariño y espero que les guste el accesorio que hicimos el día de hoy me pueden dejar aquí en sus comentarios que les gustaría que hiciéramos que grabáramos y con todo gusto muchísimas gracias saludos desde jalisco